Estamos exigiendo la pronta libertad de personas inocentes. El movimiento de víctimas del régimen salió nuevamente a las calles para exigir a las autoridades la libertad de sus seres queridos, quienes fueron detenidos de manera arbitraria bajo el régimen de excepción, afirmaron. Espero, señor presidente, que me escuche, por favor. Deme a mi hijo, Edwin Alexander Escalante Vázquez. Demelo, es inocente. Mi hija va para 15 meses. ¿Quién me da respuesta que está viva? ¿Quién me lo garantiza? Los familiares de los detenidos se concentraron desde las 8.30 de la mañana en la Plaza Al Divino Salvador del Mundo. Sin embargo, antes que la actividad diera inicio, miembros de la Policía Nacional Civil les pidieron que desalojaran el lugar. Las personas denunciaron que fueron amenazados con ser detenidos si no se marchaban, por lo que decidieron retirarse del lugar y marchar hacia el Parque Cuscatlán. No es cierto que en este país solo hay paz. Hay familias que están angustiadas porque no saben qué pasa con su familiar querido preso. Se están muriendo. Hasta un bebé ha muerto hace un par de días. Terrible. Entonces, venimos ahora a decirle al mundo que no es cierto que en el Salvador hay paz. De acuerdo con Movir, en los últimos días se reporta la muerte de cinco personas que estuvieron recluidas en centros penales. Organizaciones de derechos humanos como Crisosal y Socorro Jurídico Humanitario han dado a conocer la muerte de más de 160 personas detenidas en el marco del régimen de excepción. Con imágenes de William Sandoval, este es un informe para la prensagrafica.com.